No me equivoco, no me equivoco. No me equivoco, no me equivoco. No, no me equivoco. No, 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 no. No, 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 no. Siempre digo 2600, y me acuerdo de que son 2300. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué tal todo? ¿Qué tal el día? Ahí está ¿Qué tal el día? Cuénteme ¿Sí? Sí, tranquilísimo, de hecho O sea, hoy ha sido Vamos, estoy por plantar aquí una mesa de ping-pong o algo ¿Hoy no? Me ha parecido muy raro Y digo, todos los días tengo algún que otro pedido Todos los días no sé qué Y hoy he vendido... Diez hamburguesas, a lo mejor Dios mío Diez hamburguesas, diez agüitas Y poco más, en verdad Ah, por cierto Por cierto, es verdad En teoría están todos los jefes informados, en teoría Pero por si me ha faltado alguno Voy a abrir día sí, día no Día completo sí y día completo no Vale, intercalado Exacto Aviso porque hoy abro, mañana no, pasado sí Vale, hoy no fías, pero mañana sí ¿Eh? O sea que sí Así como me estás diciendo Sí, exacto Vale Lo digo más que nada porque... Porque digo, a ver si me falta alguien por avisar No, no, vale, vale, gracias por avisar igual Sí, 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 por eso digo Si necesitáis cualquier cosa... Pues ya sabéis que el Relic lo tengo tocado Así que contra el Master Days más posible que vengáis y no haya nadie Vale, vale, está bien Ya vi yo El cabillo del traidor Exacto Bueno, muchas gracias Venga Suerte No, 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 no 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 No, no Gracias. 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 Gracias.